Buenas a todos, soy Happy, también conocí como Atlas, y seguimos las aventuras del hechicero cobarde Atlas. Está aquí escondido, detrás de ella, que es la guardiana de fuego, ¿no? Tampoco que no me vea mucho, que tengo miedo, ¿vale? Seguimos con sus aventuras en esta oscura historia, ¿no? Nos quedamos aquí, ante los tronos. Alguien me dijo... ¡Oh, qué susto me ha dado ese pavo, tío! No pasa nada, estamos bien. Cobarde Atlas sigue adelante. Alguien me dijo que un trono sí que está ocupado y no me había fijado. Pero fijaos ahí que hay un tío. No sé si puedo hablar con él de alguna forma. Por cierto, ya sé correr. Cierto es que iba como caminando todo el rato. Puedo hablar con él. Oh, sí, es verdad que tiene el cuerpo un poco carbonizado. ¿Eso significa que es un señor de las cenizas? Solo tengo que prenderme fuego, ¿no? A ver. A ver. Estoy mirando. No, no, no. Tomarán cinco señores. Como yescas para enlazar el fuego. Abrazar para preservar este mundo. Una representación del primer enlace del fuego. Como cada una de mis muertes, amigo mío. Da más rollete su rostro. Está muy reventado. No sé qué tipo de drogas ha consumido. Fijaos en las manos. Eran como que tiene el mono un poquillo, ¿vale? Ok, vamos a seguir hacia no sé dónde. ¿Puedo teletransportarme a través de...? ¡Ahí está! Vamos al gran muro del Oath Rook. Donde me esperan muchas, muchas dificultades. Pero soy bueno corriendo y con la magia. Por cierto, este es mi frasco de estus. Que es el café. Y para cuando me falte la magia, mi frasco de estus de ceniza. Para cuando me falte la magia, ¿lo pilláis? Solo hay un camino. Vamos a salir por la puerta. ¡Wow! Gran muro del Oath Rook. ¡Qué puta pasada de sitio, tío! Es que Anor Londo se queda corto. ¿O es Anor Londo? Es que se queda corto, tío. Hay monstruos por aquí. Una guerra, una guerra. Por aquí. Estos árboles... Seres torturados. ¡Uf! Me dan un mal rollete bastante importante. Al menos ya tenemos hoguera. Vamos a ir por aquí. No sé. Por seguir un camino. Vale, ya veo peña. Están como adorando a sus propios congéneres clavados en un árbol. Lo cual no me acaba de... ¡Hum! He despertado un ejército. ¡Ah, no! Sudan de mí. Solo tú quieres luchar. Vale, será mejor que empiece a usar la magia, ¿eh? Iba a hacer algo, ¿eh? Como un llamamiento. Se ha quedado corto, amigo mío. Estas almas en pena me recuerdan mucho a... A las que había los otros Dark Souls. Que había unos tíos que no hacían nada. Aunque había otros que te pegaban una de espadazos brutal, ¿eh? Antes de bajar voy a ir por aquí. Uh, ¿ves? Es que... Es como que se arrastran cuando el tío de... Espera un momento. ¿Esto qué es? ¿Un dragón? ¿Un dragón? ¿Esa es la cabeza? Bueno... Nah. Suda. ¡Uh, shit! ¡Buen intento, amigo! ¡Magia! ¡Hostias! Me ha sorbido. Lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta. El juego intenta pillarte, hacerte daño y a la vez hacerte un susto. Pero... El hechicero cobarde Atlas está muy curtido en los sustos binoculares. Usar. O sea, está bien, ¿no? Pero tampoco... Bueno, quizás para ver enemigos a la distancia, ¿no? Bueno, es que tampoco... Bueno, no sé. Yo creo que es un poco para que... Aprecies el paisaje. Lo cual no está mal. Porque tiene unos paisajes de este juego que... ¡Joder, macho! Ya quisiera muchísimos juegos de... De la actualidad. ¿Qué pasa si le toco la colita al dragón? ¿No puedo subirme a la espalda? Aquí hay un camino. ¡Ojo lo que acabo de descubrir, eh! Resina de pino dorado. A ver, aquí a ver si puedo aquí acabar con alguno. Sin que tener que bajar. Vale. Uno menos. Y ahí hay otro, ahí hay otro. Lo tenemos. Tranquilo, tío. Venga. A descansar, ¿eh? Esto es la escalera que bajaba que he dicho. Voy a ir arriba mejor, primero. Aquí está el dragón. Aquí tiene la cabeza, ¿eh? ¡Despierta! Sé que está carbonizado y por eso tengo los huevos. Bueno, pues voy a seguir por aquí. Es que había otro camino. Creo que iba hacia la derecha cuando he llegado. A ver, por aquí. Esto parece una especie de calabozo. Chungo. Vamos encontrando almas. Me las voy a guardar. No las voy a hacer estallar aún hasta que sean... A ver cómo ha muerto este. ¿Qué coño? Mierda, escudo. ¡Uh! Vale, ya veo cómo ha muerto. Ya veo. No pensaba que iba a ser arquero ese pavo, tío. Es que, ¿ves? Hechicero con estos tíos es un problema. ¿Quieres atacar o algo? Vale, vale. ¿What? Ya está. Ya está muerto. Ya está muerto. Pero... Joder, ¿en serio que se curan además? Armadura, desertor, gema burda. ¿Todos esos? Ahí hay un montón de peña, tío. No me voy por ahí. ¿Qué? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ese es el... Ese es el que le está dando golpecitos con el bastón, ¿no? Oh, my fucking God. Aquí ha muerto mucha peña, ¿eh? A ver si me deja coger al menos lo que hay en la esquinita. Solo es esto. ¡Solo es la que me burda! ¡Solo es la que me burda! ¡Joder, macho! ¿En serio? ¿Entonces? ¡Oh, oh, oh! También por aquí. Esta esquina es increíble. ¿Los ha matado a todos? ¡Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! ¡Let's go, let's go, let's go! ¡Ah! ¡Qué malo! Vale, he pasado, he pasado, he pasado. Ese dragón, tío... Soy demasiado astuto para él. No girar a la cabeza, ¿no? ¡Oh, Jesus! ¿Y ese caballero de la parra, tío? Tengo un plan. ¡Oh, Jesus! ¡Jesus! ¡Tírame fuego ahora! Vale, a ver. La estrategia de atraer al caballero a la llama... No ha funcionado. Aunque aún no es tarde. ¿Y si le pego una de las fuertes ya? Ese tío es muy duro. Vale, vale. A lo mejor lo tenemos. Ah, vale. Pues no es tan duro con dos pesadas, ¿eh? Un caballero de Lothric. Hostia, tío. No para, ¿eh, pavo? El puto dragón. Vamos a cambiar otra vez a las... Hostia, qué pasada, tío. No sé si habrá algo... ¿Sabéis que aquí en este Dark Souls también hay el tema de cortar la cola a los jefes? ¡Oh, oh! No, tío. Estoy quedando... Voy a ir a espada un ratito, ¿eh? Me estoy quedando sin magia, tío. A ver si ni me acerco o que se me va a levantar. Paso, tío. ¿Qué hay por aquí? ¡Oh, Jesus! ¡Es un asesino! Cuchillo arrojadizo. Muy bien. No es propio de un majo. Tan intelectual como yo. A ver, cuidado aquí. Bomba incendiaria. Siempre van bien. Vale, ahora... Si tuviese maná... ¿Puedo? A ver. Vamos ya a tantearle antes de que haga... ¡Uh, uh, uh! Se me ha quedado media hora para recuperarme de la caída. O sea, he caído como... ¿He caído? A ver, no, tío. Flexiona bien las piernas cuando caigas, hombre. Antes de nada, vamos a ver que por aquí... Aquí hay una subida. ¡Oh, oh, oh! ¡Magia para mí! Hoguera encontrada. El dragón está ahí. ¡Ya! Otro... ¡Uy! ¿Ves? Aquí no debería gastar magia y debería darle los espadazos. Aquí tenemos otro dragón, tío. Es que estoy flipando. Otro puto dragón como ese. Espera, ahí me he dejado algo. Ahora me he quedado abandonado. Me encanta. Aquí no me he dejado nada. Es que veo que se puede bajar. ¡Ay! Me iba a pegar una hostia que me veía muerto, ¿eh? Porque no tengo full vida. A ver. ¡Eh! ¿Objetos voladores? La magia de Dark Souls. ¿Qué hay aquí? ¡Rompemalla! ¿Qué es lo que llevo ya? ¿Puedo abrir esto? No. Uy, uy, uy. Este camino... Me da a mí que no es saludable. Siempre hay que mirar las esquinitas, ¿sabes? Que no me fío. Un pelo de este juego, tío. ¿Un prisionero? ¡Hola! Es un chiflado estos que puedo traer a... ¿Al santuario y que luego me venderá cosas? ¿Puedo hablar contigo? O sea, que hay una llave por ahí para abrir a este chiflado con una bolsa en la cabeza. Pero yo llevo una bolsa en la cabeza, ¿verdad? Sí, llevo una bolsa en la cabeza. Una bolsa de basura. ¿Por dónde he ido que he guardado? He ido por aquí, ¿verdad? No, no he ido por aquí que he guardado. Este es otro camino. Bomba incendiaria... ¡Eh! ¡Eh! ¡JESUS CHRIST! ¿Qué está pasando? ¿Otra vez tú, tío? ¡Lo tengo! ¡Bebé! ¡Está muy cerca! ¡Wow! 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 ¡Qué coño ha sido eso! ¡Era un puto monstruo normal! ¡Cambia, cambia, 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 loco! ¡No! ¡No! ¡Tenía puestos de manada! ¡He perdido todas las almas! ¡Dos mil y pico almas a la puta mierda, tío! ¡Dos mil y... ¡Putas mierdas almas a la puta mierda! ¡No! O sea, contra estos las espadas siempre, tío. Algo está pasando. Antes me los cargaba como si nada, tío. ¡Tú! ¡Ahí estás! ¿Qué haces tú en medio? ¡Ah! ¡Lo he matado antes de que se transforme esta vez! ¡Amigo! ¡Ok! ¡Uy! ¡Oh, shit! ¡Que esto tengo que matar lo que me da un montón de...! ¡Por un punto de vida se ha escapado! ¡Ay, you motherfucker! Trampas everywhere, tío. Sin que... ¡Mira! Hay un límite... Hay un límite para la paciencia, tío. Y esquive, chaval. ¡No puede! ¿Qué está pasando? Espada larga. Y ya tengo que beber de este. Es que es flipante. O sea, el mago lo siento mucho. Pero lo estoy pasando mal. Porque de maná me quedo en nada, tío. Hay muchos enemigos. Hay como un silencio arrepent... ¡Hipo! Voy a decir, hay como un silencio arrepentido. Y me ha salido el hipo, tío. Tesoro delante. No me fío de estas frases. Espero que no sea un monstruo de esos, ¿vale? Muchos tramas, ¿eh? Escudo de águila de plata. De momento no me han visto los del fondo. Así que creo que voy a sudar. Pues soy un cobarde. Y tengo poco maná, además. Lo que pasa es que ahí hay algo. No sé si puedo ir como en sigilo. Ok. No sé de dónde ha venido eso. Pero me largo, tío. Alguien que está... Ah, vale. Vale. ¿No se han enterado? ¿Qué está pasando, tío? Oh. Ok. Salgo de un mal para ir a uno mucho peor. Por lo que veo... ¿En serio? ¿Tengo que enfrentarme a ese pavo? ¿Estamos locos? No tengo magia. Bueno, pues a ver... A ver si puedo deslizarme. Oh, Jesus. No puede ser, tío. Me largo, pavo. O sea, tomar por culo, tío. Por esta puerta que es muy grande. Oh, fuck. O sea, no basta, tío. ¿Dónde estoy yendo? Venga, pavo. Casi. Están viniendo muchos. Coge. Oh. No. Ocho. What the fuck. Han muerto todos. Han muerto todos. Y yo sigo vivo. No tengo más frasco de estos. El truco del ascensor... Lo he hecho a propósito. Yeah. A ver. Llevo mucho rato sin encontrar una aguera. Ya por decencia deberían ponerme cerca una. ¿Qué hay una? Esto es un enlace. ¿Puede ser un enlace? Tengo mucho miedo. Esta puerta enlazada con otro lado. No quiero acercarme a ese cabrón. Espera. ¿Esto no es lo del dragón? No. No sé lo que es. Da igual. Corre. ¡Oh, Jesus! ¡Oh, Dios! Dios, sálvame. ¡Me he acojonado! ¡Me he acojonado! ¡Oh, Dios! ¡Mólete! Sigo vivo. ¿Nadie más me mira? ¡Oh, Dios! A ver qué hay aquí, tío. ¿Qué seres me esperan en este puto arcángulo? O sea, what? Vale. Le he tirado un gordo. Muy bien. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Cómo? ¿The fuck? ¿No puedo salir de aquí? Vale. Este es muerto. Es uno de estos estiraos. Creo que eres tú. ¡Mother of God! Me he apostado ahí, ¿eh? Podría no haber sido él. ¿Pero para qué? Si no hay nada aquí. Ah, espera. ¿Muro invisible? No. ¿Puedo cargarme a este tipo desde aquí arriba? Esa es mi pregunta. Vamos a probar, ¿eh? Voy a hacerle gran flecha pesad... ¡Oh! Ah, pues sí que puedo. No, no corras tanto, tío. Por Dios. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Déjame cogerte, tío. Los magos... Los hechiceros somos así de ratas, tío. Lo siento. ¡Oh, Dios! ¿Qué cuanto man ha perdido? Bueno, vuelve aquí. Y lo matamos. Bueno, 300 almas. No está mal. No deja caer... No caer... No deja nada caer, además. Increíble. Claro, aquí tenemos... ¡Uh! Qué chula la catedral, ¿no? Tenemos ciertos problemillas aquí, ¿eh? Porque esto es una zona muy abierta, muy bonita, muy... Mucho monstruo. Mucho monstruo tocho. A ver si puedo... ¡No, no, no! ¡Píllalo, píllalo! A la que se cruza a cierta distancia, la magia pierde el objetivo. Ahora. Espérate, que encima hay dos. ¡No, no, no! ¡Uf! Lo he pillado, lo he pillado. El otro se ha quedado como perplejo. Dice, ¿ha muerto alguien a mi lado? Voy a mirar... Mi manto de invisibilidad, chavales. Estos son los peregrinos, ¿no? Se veía en la presentación. Están como cadáver. No me gusta este sitio, ¿eh? Como demasiado amplio. Muchas escaleras hacia los lados, ¿sabes? ¿Hay una hoguera ahí? Amigo, adelante. Y muchas manchas de sangre en el suelo. ¡No, no, no, no! Ok. Volvamos. Venga, va. Es que para lo que tarda en atacar, prefiero avanzar y ver qué hay por aquí, tío. ¿Qué dice? Intenta combate cercano. Hostia, que hay un jefe, me parece a mí, ¿no? ¿Tiene pinta? A ver, tiene que haber, tiene que haber... Voy a ir por aquí primero. Veo muchísima muerte, me da miedo ese rollo. Pero es que busco una hoguera. Ah. 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 Estandarte pequeño de Lothrake. Ok. El antiguo pacto invoca los nuevos sentidos azul. Senda azul. ¿Juramento senda azul? Ah, pues era buena pava al final. ¿Pero qué tal una hoguera? ¿Por aquí, por favor? Nada, ¿eh? Por los mensajes que he leído antes, esto es una jefe. Aunque parece que no hay ahí nada ahora. ¿Qué rostro tan sabio tengo? Wow, ¿una especie de portal? ¿Qué tal? Oh, Jesus. Desprende como almas, tío. Como vapor. A ver cuánta vida le quito con esto. Hostia, pues no mucho, sinceramente. Tira otro. Ahora ya va a saltar o algo. Ahora algo. Ahora algo en breves. Ahora algo en breves. Tú tira, tú tira, tú tira. Aprovecha. Vale, voy a morir. Vale, 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 vale. No estoy tan mal, no estoy tan mal. He estado en situaciones peores. Hostia, pero qué cargas. Oh, y le he dado. Eso no me lo esperaba. ¡Oh, Jesus, qué daño! ¡No me he levantado aún! Ok, otra vez. A ver si me deja respirar. Es que encima no estoy al lado, precisamente. No sé ni para qué me esforzo en coger eso, tío. Si no me da nada. Flipante. La primera no llega, ¿eh? Es que no. No puedo moverme de mi sitio, tío. Congelado. Si estoy muerto, tío. Congeladamente muerto estoy. Y volvemos a enfrentarnos a él, por favor. Dime que esto irá bien. El primer hechizo es una cagada porque ni le doy. A ver si ahora, estando un poquito más cerca... Vale, ahora sí. Ahora correr. Joder, es que... Aún corriendo. Ahora va a saltar, ¿eh? ¿Qué coño saltar? Me estampa y punto, joder. Hay un momento en que se vuelve loco, tío. Ahí está. Ahora se ha vuelto majara, tío. ¡Oh, tías! Es que no es normal. No me he podido mover. Está abajo suyo. Tirado. Es que... Si te embiste, si te pone encima, tío. Hace otro movimiento. Estás en el suelo. Te da otra vez. Estás muerto. Y no puedes hacer nada. Vale, ahora empieza con su... Baile gregoriano. De la muerte. Hostia, no sé ni cómo... ¡Hostias! ¡Hostia, es que lo mato! ¡Oh, shit! ¡Levántate, hijo de puta! ¡Bebe! Volvemos. ¡Bebe, bebe! ¡Oh, shit! No sé ni dónde estoy, tío. ¡Es que no puedo moverme! ¡Siempre dos hits! Vamos allá. Aventamos un poco. Tiramos una. Dos. Tres. Y empezamos con... El esquive. Vamos. Lanzamos otro. Lanzamos otro. Empieza con eso. Lanzamos otro. Esquivamos por aquí. No sé cómo he hecho eso, pero he lanzado una magia. ¡Vamos! Cuidado, cuidado. Cambia de hechizo. Lo matas, lo matas ya. ¡Oh, Jesus Christ! Ni siquiera había usado un puto frasco de estos. Ahora lo he usado. Bord de Valle Boreal. Ya lo he matado de puta madre, ¿no? Y me aparece aquí... Alma de Bord del Valle Boreal. De puta madre, tío. Ahora lo he matado como fácil. Pero es que he tenido suerte, porque si no... Porque... Bueno, una vez conoces las mecánicas... Todo se puede hacer, tío. Hay que conocer las mecánicas, por eso. A ver qué... Más que nada para ver el paisaje, pero tío, o sea... El pobre hechicero Aldas está jodidísimo. ¿Qué es esto, tío? ¡Qué paisaje más guapo, tío! ¡Oh, my God! ¡Eh! ¡Es el estandarte! Que nos ha dado la chica... La mujer de la catedral. Vale, sí. Estos no son... O al menos extremadamente parecidos. Pero son los mismos... Que los demonios que te llevaban a Nor Londo en el Dark Souls 1, ¿no? Que te cogían y te llevaban. Igual que estos. Es que... Los he visto y ya me ha sonado que te llevan a algún lado, tío. Además nos lo ha dicho la mujer de la catedral. ¿Cómo te llevan? Y llegamos a este paraje tan jodido y desolado, tío. Asentamiento de no muertos. Tenemos hoguera. Descansamos. No tengo conjuros que aprender, tío. Y con estas vistas y esos cuervos de fondo que esperan comerse nuestro cadáver. Y que probablemente lo harán bastantes veces. Lo dejamos por este episodio. ¡Qué guapo ese sitio! Venimos de allá arriba. Es que el sitio es increíble, ¿eh? Y bueno. Mirando hacia de donde acabamos de venir. Me ha costado más... Noto que lo estoy pasando bastante mal como mago. Al menos quizás por las situaciones en las que nos hemos puesto. El mago sale más perjudicado. Por ejemplo, con este jefe lo pasas muy putas. Dado que no para de embestirte. Me ha recordado un poco, aunque no al nivel... Del jefe cabra ese del Dark Souls 1. Que iba todo loco, ¿sabes? Pero bueno, al final lo he matado. Atlas, el hechicero cobarde sigue adelante. Huyendo, matando, haciendo lo que puede por sobrevivir. Y nada, tíos. Like si os ha gustado el vídeo. Si queréis apoyar esta serie. Seguís... Querer viendo. Ya no sé ni hablar. Estoy en shock. Lo que sigue nuestro camino. Que es por ahí. Por ahí mismo. Compartid el vídeo. Suscribíos. No te olvides de streamings. Bye, bye.